De cada amor Tarde me di cuenta que al final se vivió al fingiendo Tarde complomé que mi ilusión se destrozó queriendo Pobre amor que está sufriendo amargura más tenaz Y ahora que no es hora para nada Tu boca enamorada me incita una vez más Y aunque quiera quererte ya no puedo Porque dentro del alma tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido en el vivir Todo lo que di, todo lo perdí Y siempre puse que la mentera De cualquier manera Soportando afrendas Y al final de cuentas Me quedé sin fe De cada amor Que tuve tengo heridas Heridas que no cierran ni sangran todavía Error de haber querido ciegamente Perdido un torrente de burlas y mentiras Voy en mi rodar sin encontrar Y sin buscar amores Ya murió el amor porque el dolor Le marchito sus flores Y aunque hoy llores y me inflores Mi ilusión no ha de volver No dejes a la pobre Está cansada Desecha, maltratada De tanto padecer Y aunque quiera quererte Ya no puedo Porque dentro del alma Tengo miedo Tengo miedo que se vuelva A repetir La comedia que me ha hundido en el vivir Todo lo que di Todo lo perdí Y siempre puse que la mentera De cualquier manera Soportando afrendas Y al final de cuentas Me quedé sin fe